Buenos días a todos y en primer lugar agradecer la presencia de Ignacio en estas jornadas y de todos los que estáis aquí de manera presencial y todos los que nos seguís a través de YouTube. Hablaba el secretario de Estado del momento tan importante, tan trascendental que estamos viviendo, de la situación de pandemia que hemos pasado, que nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas, pero en especial también sobre este modelo de atención residencial y el punto de inflexión que tienen que suponer esos fondos de resiliencia, esos fondos de recuperación para avanzar en esa modernización de los servicios sociales, en esa nueva perspectiva de los servicios sociales en general en la que Castilla y León ya está trabajando. Nosotros lo denominamos dependencia 5.0. Es aplicar todos los sistemas, aplicar las nuevas tecnologías al cuidado de las personas y centrados en la persona. Esa frase que tanto se oye últimamente de la atención centrada en la persona. Hay que explicar qué es la atención centrada en la persona. Y cuando hablamos de calidad puede llevar muchas veces a errores. Existe por un lado la acreditación de los centros, que es la garantía de que se cumplen unos protocolos, una serie de actuaciones mínimas, acreditación, autorización, para poder ponerlos en marcha. Existe la inspección, que es la que habitualmente se tiene que encargar de estudiar, de comprobar, que se están cumpliendo esos requisitos mínimos que tienen que cumplir los centros. La inspección sobre todo se encarga de temas de papeles, en el sentido amplio de la palabra, seguros, otra documentación que deben tener los centros, si se cumplen las ratios de personal, si se cumplen las condiciones arquitectónicas. Y estamos de acuerdo, fíjate, planteabas, Jorge, el tema de la ley de atención residencial, en que tiene que haber un refuerzo de esa inspección. Tiene que ser una inspección continuada, tiene que ser una inspección más automatizada, es decir, que todo lo que se pueda hacer vía telemática, todo lo que se pueda hacer en plataformas, de manera que sea una inspección continua que refuerce el trabajo de la inspección presencial, entendemos que es hacia donde hay que tender en estos momentos. Y tenemos que ir un paso más allá, que es la calidad. Y la calidad es totalmente diferente a los dos factores que acabamos de nombrar. La calidad es los servicios que se tienen que prestar para dotar a esas personas que viven en las residencias, que es su casa, de la calidad de vida que ellos necesitan. Para estas personas, su habitación se convierte en su domicilio, se convierte en su casa. Y tenemos que ser capaces de evaluar esos parámetros, de ver qué medidas, qué parámetros, qué necesitan las personas. Tenemos que ser capaces de centrarnos en su proyecto de vida. Eso es la atención centrada en la persona. Ser capaces de darles lo que ellos necesitan o lo que ellos nos demandan. Muchas veces pensamos que lo que hacemos es mejor para estas personas sin tener en cuenta su opinión. Las tratamos como un colectivo más que como una individualidad. Vemos las características negativas o las carencias que en un momento tienen más que lo positivo. Y tenemos que cambiar el enfoque precisamente hacia ese factor positivo, ese proyecto de vida, esos planes de apoyo especiales para cada una de esas personas. Y tenemos que ser capaces de integrarlos en la sociedad. Que se integren, que participen, que las residencias… Dejar de un lado esa, como decía Ignacio, como decía el secretario, la desinstitucionalización para pasar a la personalización, a la integración del modelo residencial dentro de un modelo de atención en red que sea capaz de dar esos servicios que necesitan las personas que viven en esos centros, cuyos centros son, como decía, su vivienda, bien sea una habitación, bien sea una unidad de convivencia, darle los servicios que ellos necesitan y a la vez conjugarlos con las personas que quieren permanecer en su domicilio, prestándole a esas personas que viven en sus domicilios también la atención que necesitan. Las residencias no desaparecen, se redefinen su labor, su servicio, y pasan a ser viviendas dentro de un gran cascarón, que es ese centro multiservicios capaz de atender las necesidades de las personas que viven allí, relacionándose además con los municipios donde están integrados y relacionándose con la sociedad. Eso es la atención centrada en la persona. Plazos que manejamos, pues yo creo que lo primero y lo más importante es abrir el debate, como estamos haciendo hoy aquí con esta jornada. ¿Qué es la calidad? ¿Qué estándares entendemos que hay que valorar? Partiendo de las opiniones, sobre todo de los expertos, de las personas que trabajáis día a día, con esas personas mayores que trabajáis en esas residencias. A partir de ahí, los plazos que tenemos marcados en la consejería es la aprobación de la ley, un año, más o menos, desde que se apruebe, para poder constituir esos grupos, ese sistema de calidad, esa organización que sea capaz de definir estos proyectos y de empezar a trabajar sobre qué estándares o qué se va a valorar, seis meses para definir esos estándares y otros seis meses, más o menos, para implementarlos. Esos son un poco los plazos con los que estamos trabajando. Gracias.